hola qué tal mis amigos bienvenido una vez más sean todos y todas a nuestro canal de música y ciencia un espacio para compartir tutoriales e informaciones de interés para todo público en esta ocasión continuamos con nuestro curso de cantancia estudio 8 y hoy estaremos estudiando el tema que tiene que ver con los call out con las llamadas en ese sentido tenemos tres tipos cuatro tipos básicamente de lo que son las llamadas hay llamadas que tienen que ver con textos otras que no tienen texto hay algunas que son con animaciones y otro grupo que le llamamos especiales entonces vamos a estudiar esos cuatro grupos de lo que son los call out vamos a ver abrimos el programa de no inicio cantancia estudio y una vez que el programa se carga entonces cerramos esta ventana y nos vamos entonces a la tercera pestaña que tiene que ver con los call out recuerden que todos los contenidos para poder visualizarse y editarse y hacerse el vídeo realizarse el vídeo tiene que ser incluido en la línea de tiempo solamente así esta parte para ir sacando los contenidos y esta parte para visualizar la línea de tiempo donde vamos agregando los elementos que van a pertenecer a nuestro proyecto en este momento en el tema de los call out tal como lo hemos hecho anteriormente vamos a agregar unas cuantas pistas porque acaso necesitamos vamos a agregar 4 siempre comenzando en la primera recuerden que aquí tenemos la aguja que la que nos muestra en qué momento no encontramos en este momento yo voy y entonces a presentarle este menú llamado call out o llamadas básicamente ustedes pueden ver que por predeterminado nos presenta estos llamados que tienen que ver con texto como le llaman 6 with text with text shapes que no tienen texto y los sketch motion que tienen que ver con animaciones que utilizamos constantemente nuestros tutoriales y otra parte que son lo que llamamos los especiales entonces vamos a hablar de estos cuatro grupos de cola el primer grupo tiene que ver con que vamos a decir así el diferente tipo de llamada para agregar texto y llamar la atención en nuestros proyectos y yo le doy o le daba acá también agregar call out pues yo agregado el que estaba seleccionado fíjense que una vez que yo lo selecciono y le doy clic se me agrega aquí en la línea de tiempo y ustedes pueden ver que yo puedo por ejemplo ponerlo más grande o ponerlo más pequeño lo que significa que ese call out puede permanecer en mi pantalla por el tiempo que yo quiera mantenerlo en mi proyecto entonces yo lo inició acá en el 00 vamos a decir y fíjense cuando damos clic se reproduce aparece y desaparece es decir que nosotros podemos utilizar estos elementos para señalar para destacar pero le podemos incluir texto en este caso yo lo voy a incluir texto dando doble clic sobre él ustedes ven acá como aparece en esta parte en la caja de texto entonces yo le voy a agregar le voy a lo voy a poner un poquito más grande para que podamos visualizarlo y le voy a poner acá derecha simplemente para que ustedes vean de derecha como ustedes pueden ver parte del texto se oculta porque el texto está en un tamaño un poco enorme en 72 puntos entonces yo lo que hago es en el caso particular que no tengo más información yo lo voy a alargar si yo tengo la necesidad de tenerle el tamaño anterior entonces yo hubiera tenido que tener que cambiar el texto poner un poquito más pequeño derecha aquí está la información entonces como yo le explicaba todo esto yo lo puedo rotar simplemente me pongo aquí en ese puntito del centro se pone verde ustedes pueden ver y puedo darle a la dirección que yo quiera vamos a ponerlo hacia acá digamos que acomodarlo un poco vamos a acomodarlo vamos a ponerlo aquí derecha o hacia la derecha entonces yo puedo por ejemplo editar esto ya lo habíamos hecho anteriormente en la librería tomando por ejemplo cambiándole el color en esta parte vamos a ponerle rojo no se puso rojo porque yo no lo seleccioné tengo que seleccionar aquí en la caja de texto la palabra una manera de seleccionar para que no se nos quede nada era el control a en controlar que era todo seleccionado entonces ahí sí podemos dar el color que queramos a ver pero puedo poner un poquito más grueso dándole acá como lo hacemos con aquellos procesadores de texto conocidos podemos incluso cambiarle el tipo de letra vamos a darle este tipo podemos vamos a darle otro que se vea más diferente para que se vea la diferencia y volvemos de nuevo controlar cambiamos el texto vamos a darle a batman aquí ya tiene batman aplicado vamos a darle otra ahí ahí sí se ve la diferencia ok entonces todas esas son cosas que puedo también cambiar el color digamos en este caso por lo que yo tengo el azul yo puedo por ejemplo ponerle un fondo de que se yo para entrar en contraste vamos a entrar bajo en este nuevo así podría ser o pudiese ser un verde así que podemos cambiar los colores del elemento o del colado y podemos agregarle texto y hacerle las ediciones en todo lo que está alrededor de también puedo quitarlo si no me interesa puedo remover ok vamos a darle hacia adelante para que vayamos guardando ahí alguna de las cosas que vamos a hacer aquí voy a agregar otro tipo de colado a otra cosa si yo por ejemplo ya tengo este colado y le quiero cambiar dejarle todo lo mismo pero le quiero cambiar la forma por ejemplo le doy a este y automáticamente se me cambia al que yo tengo seleccionado si quiero volver a este elijo este si quiero hacer un círculo se me hace círculo ustedes pueden ver que simplemente mientras yo tenga el colado inicial seleccionado le puedo dar cualquiera de esas formas es decir eso no permite no da la opción de que hayamos tomado uno y simplemente lo vamos a cambiar así que ahí la forma de agregar diferente dependiendo de lo que vayamos a hacer o el que tenemos le podemos modificar la forma de siguiente puede elegir inicialmente una forma y luego usted puede cambiarla es decir no hay problema con eso ustedes pueden ver que podemos cambiar a la forma que querramos así que no hay inconveniente vamos a dejarle una de ellas vamos a dejarles a mí entonces esos son local que tienen que ver con texto es decir formas con textos que la puedo utilizar para señalar cosas para escribir letrero para escribir texto explicativo en la segunda forma vamos a dejar esa forma como representante de todas vamos a agarrar por ejemplo ahora la que no son de textos como son en esta que está esta es una flecha que la utilizo para señalar se ven que al agregar la vamos a poner la lado a ver a reproducir la vez que pasa la primera en transición entra con la otra y llega a la otra fíjense que aquí yo le doble clic y no aparece la caja de texto le doble clic aquí tampoco aparece la caja de texto ahora que yo puedo hacer con este tipo de elemento simplemente yo puedo darle un fade out y un fade in el fade out y fade in tiene que ver con que aparezca y desaparezca por ejemplo al inicio del texto que sería acá yo puedo por ejemplo hacer que dure más y fíjense cómo se le va agrandando esta parte a la medida que yo le voy dando a fade in es decir que vaya apareciendo poquito a poquito vamos a ponerle más o menos unos segundos acá vamos a ponerlo acá entonces puedo también que al final a la salida de la flecha ella también salga de manera lentamente vamos a ponerlo más o menos un poquito más esas son algunas cosas que yo puedo hacer vamos vamos a reproducir dentro mi flecha con algunos segundos ustedes pudieron ver miren el tiempo que ha permanecido ahora va y saliendo pero poco a poco fíjense cómo se va apagando hasta desaparecer obviamente yo puedo disminuir ese tiempo dándole clic y encogiendo la vamos a quitar esto para que podamos verla acá yo puedo encoger esta parte yéndome al final y haciéndola más pequeña eso para que sea mucho más rápido pase más rápido y pero la entrada y la salida sin igual tendría que cambiarla ya entonces si yo quiero que la entrada y la salida sea mucho más lenta entonces la llevo a valores de mí ahí pequeños aquí pequeños de esa manera el call out va a pasar mucho más rápido pongamos esto al principio le damos clic aparece así que y todavía puedo seguir aportándola por el tiempo que yo quiera que aparezca desaparezca si yo quiero que dure mucho pues la llevo al tamaño que yo quiera si quiero que se mantenga durante un rato pues lo va a hacer entonces simplemente para previsualizarlo lo ponemos encima como le habíamos dicho entonces eso podemos hacer con este tipo de elemento llamado colados sin texto vamos a ponerlos acá para diferenciar no vamos entonces a lo que sería el tercer tipo de colado este tercer tipo de colado quiero decirle que son de los más usados porque prácticamente para las personas que hacemos tutoriales nos dedicamos a eso pues de alguna manera tenemos que llamar la atención para que los que quieran aprender lo que estamos explicando pues le llame la atención y puedan visualizar de manera más categórica lo que estamos explicando como esta pantalla tan grande tiene tantos elementos muchas veces cuando estamos explicando en el vídeo le llama la atención muchas cosas entonces estos colores vistosos ese con ese objetivo como yo trabajo vamos a poner la línea de tiempo aquí un poquito más adelante y vamos nuevamente entrar acá vamos a agarrar fíjense estos que están acá son igual que los de abajo con la diferencia que esto es como si lo hiciéramos a manos alzadas y esto como si lo hiciéramos ya digamos utilizando algún instrumento de precisión por ejemplo si yo quiero señalar ese círculo por ejemplo tengo acá no yo agrego digamos eso a mí a mí voy a agregar esto a mi proyecto le voy a agregar esto vamos a ponerlo acá vamos a agregarle esto ahí en mi colado que lo tengo seleccionado vamos a ponerlo acá fíjense ahí ustedes vieron la dinámica le dieron la dinámica y yo le doy acá digamos vamos a agarrar este que está solo lo agregué hacia adelante le doy un clic fíjense aquí mientras pasa obviamente el tiempo como yo le decía yo puedo alargarle el tiempo al elemento mientras yo le esté presentando fíjense que se alarga que va a durar el tiempo que yo le de si yo le quiero dar menos tiempo pues medio tiempo menos tiempo tendrá entonces fíjense vamos entonces agarrar estas formas que son más predeterminadas vamos a agarrar el círculo agarre bueno modifique este pero no importa vamos a entrarlo para acá recuérdense que cuando yo agrego uno si tengo selección al anterior me le aplica ese cambio vamos a matar por ejemplo me agregó el colado fíjense cómo fue perfecto vamos a agregar otro acá vamos a salir de ahí para que el efecto se no vea tenemos que un clip fuera para que no se nos deforme ahí miren el colado como va apareciendo a la medida que yo le voy a agregar fíjense que es una forma perfecta entonces de esta manera nosotros podemos ir agregándole el diferente tipo de elemento vamos a ver que es como si una especie de esto no va ustedes me entienden ok vamos a seguir agregándole este que es como una estrella vamos a ver qué dice la estrella ok ahí se dibujó la estrella podemos seguir agregándole a nuestro grupo tenemos también una flecha dinámica como le decía estos son elementos dinámicos para que lo utilicemos mientras estamos haciendo nuestra presentación tenemos el último grupo que le llaman especial es importante decir que este grupo especial son diversificados es decir que tienen diferente tipo de elementos de colado por ejemplo yo tengo acá vamos a darles que tengo por ejemplo este que está acá para nosotros poder utilizar esto tenemos que tener una imagen para que podamos entenderlo mejor déjenme rápidamente agregar un elemento acá para que ustedes puedan ver estos efectos porque estos efectos obligatoriamente necesitamos tener algo vamos a importar una media y pudiésemos agarrar esto y pudiésemos agarrar esto mismo vamos a agarrar este mismo y vamos a ponerlo aquí en la línea de tiempo vamos a poner un poquito largo para que apliquemos de frente se ven yo tengo esta pantalla que es la gota de agua vamos a ponerla al tamaño HD no hemos elegido todavía en nuestra medida en este proyecto pero ya lo hemos dicho en tutoriales anteriores aquí está la medida HD yo tengo aquí yo voy a colocar por la parte de arriba de este fondo voy a ir colocando algunos colados vamos a dar clic fuera siempre para poder agregar los colados por ejemplo si yo tengo esta imagen y yo quiero tapar digamos que no quiero que eso se vea entonces yo voy a elegir ese tipo de colado y me va a ocultar la parte que yo no quiero que se vea por el tiempo que yo crea digamos que yo quiera que durante estos segundos no se vea pero que después aparezca si lo reproduzco ustedes pueden ver no se puede ver lo que está arriba y solamente aparece en la parte de abajo y después que pasa del tamaño que es de tiempo que yo le di en la línea de tiempo entonces vuelve y reaparece entonces eso lo utilizamos cuando queremos ocultar algún tipo de información que no queremos dar por ejemplo a veces cuando vamos a buscar o importar alguna media a nuestros archivos nosotros podemos utilizar después que vamos a editar el video esa parte para ocultar nuestros archivos por ejemplo si no queremos que los usuarios la vean las imágenes por ejemplo cuando sale un hombre desnudo o una mujer desnuda en la noticia ustedes ven que siempre ocultan esa parte entonces lo hacen a través de ese tipo de colado entonces yo puedo como les decía extenderlo durante todo el tiempo que yo quiera o disminuirlo simplemente ahora algo importante que tengo que explicar es que cuando yo estoy reproduciendo yo puedo hacerle algunos cambios puedo poner que no se vea nada o que se vea más o menos algo como oculto utilizando las propiedades de fade in y fade out por ejemplo si yo le doy en fade in al comienzo se extiende hasta el final hasta 5 segundos por ejemplo miren se pone más lento vamos a ver ok se oculto vamos a ponerlo más para acá para que podamos entender el proceso ahí fíjense ahí se va como ocultando poquito a poquito hasta que deja de verse esa es una forma puedo hacer lo que se vaya yendo lo mismo al final puedo agregarle para que también lo vaya haciendo de manera paulatina es decir que todo eso podemos hacerlo se va ocultando fíjense como se va ocultando poco a poco y después va apareciendo poco a poco poco eso lo vamos haciendo hasta que aparece es decir que esas son propiedades que nosotros podemos aplicar a este tipo de colado entonces lo otro es que podemos variar en la intensidad de la visión del colado también lo podemos hacer y de esa manera si nosotros le disminuimos la intensidad entonces vamos casi a verlo eso lo vamos a ir manejando fíjense que la intensidad yo le he puesto de mínima y por eso podemos como visualizar un poquito borroso pero no tanto pero si yo le aumento la intensidad hasta el final entonces ya no lo vamos a ver entonces es importante que podamos manejar esto porque esto es muy interesante entonces hay otros más dentro de este grupo que podemos chequear vamos a ver acá tenemos que este más o menos lo contrario del anterior mientras que este lo que hace que me oculta el objeto este lo que hace es que me destaca el objeto me lo ilumina como ustedes pueden ver ahí al agregarlo me lo ilumina y todo lo demás se ve como un poquito mucho más oscuro también puedo mantenerlo durante un tiempo y luego se ve igual que los demás ustedes pueden ver puedo también aprovechar utilizando las propiedades de fade in fade out y la intensidad es decir de manera pues que estos dos elementos podemos utilizarlo el primero cuando queremos ocultar algún elemento en una parte del vídeo el segundo cuando quiero destacar una parte del vídeo más que las demás el aumento la intensidad piense si yo quiero ver a esta parte cita entonces esa parte cita va a ser la que se va a destacar y las demás se va a ver un poquito oscura eso es importante que lo tengamos en cuenta hay otros otros más cuando eso pasa ustedes lo que tienen que pegarlo para que no les seleccione seguimos chequeando los clouds de la última forma de los especiales fíjense aquí yo tengo esta parte amarillo te vengo adiós y se me parece me pareció esto amarillo si yo lo vamos a dar un poquito más grande vamos a reproducirlo de ese mismo color fíjense qué pasa ahí te novena pero si yo vamos a poner esto por acá mientras tanto si yo lo pongo bueno vamos a alargar esto para no perder el ejercicio para que ustedes vean cuál es la idea ok aquí aquí ustedes ya saben cuál es la idea pase fíjense cuando yo le di al amarillo aquí automáticamente esa parte también se me destaca de color amarillo eso es como una especie de resaltador la parte que yo quiero resaltar en ese momento del vídeo se me está resaltando puede ser que yo estoy señalando alguna persona que aparece en una fila en un estadio de a mira es el de amarillo entonces tiene diferente estilo lo que tenemos al lado son de texto ambos para seleccionar textos lo que estamos diciendo que yo no puedo tener cualquier fondo si yo quiero agregarle un texto simplemente le doy por ejemplo acá y automáticamente se me agrega el cuadro de texto dándole doble clic puedo también acomodar como siempre hacemos un texto que puedo agregar igualmente haciéndole aquí aumentando el tamaño vamos a llevar a 72 vamos a dejarle el negro controla vamos a darle para seleccionar todo y vamos a escribir una letra en este caso si es azul bueno vamos a darle rojo vamos a darle rojo en contraste y vamos a escribir aquí gota de agua gota de agua lo mismo que hacemos agarramos la caja de texto le damos la forma simplemente cuando se pone como una t al igual que en powerpoint la podemos subir le damos a controlar para seleccionar el texto y poder cambiar sus propiedades en este caso le voy a cambiar el tipo de letra vamos a coger este y vamos a cambiar el tamaño vamos a ponerle manualmente yo voy a poner 100 y lo lleno ahí está gota de agua es decir que el otro tiene las mismas propiedades para hacer entonces como ustedes pueden ver todos estos elementos podemos agregárselo a nuestro proyecto de manera sencilla por eso decidimos después de la interfase lo vamos explicando de esta barra de herramienta cada uno de esos elementos es decir que el trabajo está en manejar cómo yo colocar mis elementos en la línea de tiempo y cómo seleccionar en el momento preciso cada uno de cada una de esas pestañas de esta barra de herramienta entonces para terminar aquí tenemos en la parte de de abajo esto es un poco más de lo mismo aquí yo tengo unas teclas que son como atajos usted ve que dice de control control más b porque armarle control más b control más b eso es simplemente cuando yo quiero que aparezca por ejemplo escrito en si yo estoy explicando unos atajos que aparezca escrito que yo en vez de yo escribir lo con los dedos yo simplemente por ejemplo si yo elijo este vamos a leer el primero aquí yo escribo una palabra le doy a control y le doy a la b entonces me va a aparecer acá el control b en esta parte es decir si yo tengo que escribir me va a aparecer ese atajo de texto control b a eso que se refiere no obviamente eso va a depender del teclado que yo utilice control a control b todo va a depender todos esos atajos y me van a aparecer escritos en esta parte obviamente yo tengo en este caso configurado mi teclado diferente como está aquí y por eso no me salen las informaciones pero más o menos esa es la idea pues mi amigo nosotros hemos llegado al final entonces de esta parte tan interesante como son los call out que nos ayudan a escribir texto a señalizar parte de nuestro vídeo a destacar parte de nuestro vídeo en la próxima parte estaremos con con otra parte importante no menos importante que los colados que el zoom y el pan así que muchas gracias como siempre les invito a visitarnos a nuestro canal de música y ciencia y suscribirse darnos su opinión comentar este vídeo y todos los demás vídeos y compartir con nosotros si han sido beneficiados por ello lo demás tengo el like ustedes saben que el like nos estimula seguir trabajando con ustedes así que muchas gracias y nos veremos en el próximo vídeo